Ya está lista la programación para la Semana Santa en la capital del Cesar. Cabe mencionar que tres años después de la pandemia del COVID-19, vuelve la procesión del Santo Etzeomo. Bueno, el Domingo de Ramos es fundamentalmente parroquial. Cada parroquia organiza de acuerdo a los horarios que ha estipulado para la procesión de Ramos o para la celebración dentro del templo. En la catedral, por ejemplo, por su magnitud, no hay propiamente una procesión, sino que se hace la bendición dentro de la iglesia. Luego, en las demás parroquias, hay una procesión desde un lugar cercano a la iglesia y se llega al templo y se celebra la Eucaristía. A las ocho de la mañana, por ejemplo, el Señor Obispo preside y inicia la procesión desde la iglesia de Nuestra Señora del Rosario hasta la parroquia de la Inmaculada Concepción. Y luego, a las diez de la mañana, viene a celebrar la Eucaristía aquí en la catedral Etzeomo, que es su sede episcopal. Lunes Santo es fiesta de Valledupar, fiesta religiosa muy importante desde hace muchísimos años. Y yo quisiera no hablar solo de la catedral. Creo que es importante hablar porque siempre la unidad de la iglesia se manifiesta en esto. En la catedral, propiamente, tendremos la Eucaristía a las diez de la mañana, la que hemos llamado siempre la Misa Mayor o la Misa Pontifical, que preside el Obispo de Valledupar. Están invitados todos, ciertamente, a esta liturgia y, bueno, es ocasión para expresar también la unidad de la iglesia. Sin embargo, tendremos otros horarios de celebración aquí en la parroquia. A las doce y cuarto también hay Eucaristía. Nos preside el Vicario de la Parroquia, el Padre Gilberto Rodríguez. A la una y cuarto nos preside el Padre Deimer Méndez, que es el Canciller de la Diosesis de Valledupar. A las dos y cuarto nos preside el Padre Luis Alfredo Fragoso, que es el párroco de Nuestra Señora de Fátima. A las cinco de la tarde nos celebra la Eucaristía el Padre Harold Douglas, con la pastoral Afro, dando también oportunidad de reconocimiento a toda esta parte cultural que está muy presente en nuestra diócesis. Y a las seis y veinte de la tarde es la última liturgia del día aquí en la catedral que la preside este servidor, Dios Mediante. Luego, también tengo que decir que hay toda una jornada de celebración en la Parroquia de la Inmaculada Concepción, donde tradicionalmente se ha venerado la imagen del Santo Exiomo. Empiezan allí la liturgia a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana, a las seis de la mañana, siete y ocho de la mañana. La parroquia tiene su programa y luego a las diez aquí, luego está la liturgia del encuentro del Exiomo con el Pueblo en la Plaza Alfonso López a las cuatro de la tarde. Pero entiendo que este año ya se ha organizado para poder salir con la procesión como se ha hecho de forma tradicional. Desde el encuentro del Exiomo con el Pueblo en la Plaza Alfonso López inicia la procesión, que es importante, pues, tener mucho cuidado a la hora de caminar, sobre todo por los pines que hay en el sector céntrico de Valledupar.